A continuación hablaremos de la última hora de Leo Messi que llega desde Argentina, hablaremos del crack del albiceleste que podría formar dupla con Messi en el PSG en la próxima temporada y lo último de Neymar, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y de Neymar y sin más dilación vamos ya con la primera noticia y vamos a ver cómo Messi al igual que Paredes y Di María ya están a las órdenes de Lionel Scaloni. La selección argentina de fútbol tuvo este martes su primer entrenamiento con el plantel completo tras las incorporaciones de Lionel Messi, Leandro Paredes y Ángel Di María que arribaron en la mañana de este martes para preparar el partido del viernes ante Venezuela. Dalbiceleste ya clasificada para la Copa del Mundo y la Binotinto se enfrentarán el viernes en la Bombonera de Buenos Aires a las 23.30 en la jornada 17 de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. En la práctica de este martes hubo diversos circuitos de velocidad y coordinación para los futbolistas ofensivos que se extendieron por espacio de 15 minutos, según lo informó la Asociación de Fútbol Argentino en su sitio web. Al mismo tiempo Lionel Scaloni estrenó movimientos tácticos con defensores y mediocampistas. Para finalizar, el entrenador y su cuerpo técnico comandaron el ensayo táctico 11 contra 11, añade el texto publicado en el sitio web. Aún con un encuentro menos, Brasil lidera las eliminatorias sudamericanas con 39 puntos, seguido por Argentina con 35, luego está en Ecuador 25 y Uruguay 22 en la zona de clasificación directa. Perú 21 que jugaría una repesca y detrás vienen Chile 19, Colombia 17, Bolivia 15, Paraguay 13 y Venezuela 10. La alineación probable de Argentina para jugar ante el Amino Tinto es la siguiente. Franco Armani, Mahuel Molina, Germán Pesela, Nicolás Otamendi, Nicolás Taglefico, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Ezequiel Palacios o Manuel Lanzini, Nicolás González, Lionel Messi y Joaquín Correa. Emiliano Dibú Martínez, Cristiano Romero, Giovanni Lo Celso y Emiliano Buendía no podrán jugar porque fueron suspendidos por la FIFA. Lisandro Martínez, Alejandro Papu Gómez y Marcos Acuña son baja por lesión y Lautaro Martínez porque dio positivo en coronavirus. Por tanto Messi ya en la concentración de la selección argentina y es que todos sus compañeros le han dado la bienvenida en las redes sociales. Leo Messi llegó este martes a la expedición de la selección argentina concentrada para las últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas para unirse a sus compañeros y volver a vestir la elástica de su país con la que no juega desde el pasado 17 de noviembre de 2021 cuando disputó los 90 minutos ante Brasil. Los primeros a mostrar su felicidad por el aterrizaje del astro del Paris Saint Germain fueron varios compañeros suyos. Germán Pesela, Rodrigo de Paul y Julián Álvarez compartieron fotos junto al 10 en sus respectivos Instagram. El central del Betis colgó una instantánea en la que apareció él junto a Leo en la disputa de un balón. Vamos, escribió. Te Paul fue el más sentimental. Hola Leonil, te extrañaba. Puso el del Atlético de Madrid en una foto al lado de Messi, ambos sentados en un carrito de golf. Y una de las perlas argentinas, como lo es Julián Álvarez, se unió también a esta fiesta de redes sociales. Tanto el de River como Messi aparecieron en una foto en el Instagram del primero con el peto naranja, lo que podría ser una pista del próximo once de Scaloni. Vamos ahora a hablar de otro argentino de Paulo Dybala, que podría ser dupla con Messi en el Paris Saint Germain la próxima temporada. Siete años después de su llegada a Turín, el ciclo de Paulo Dybala en la Juventus parece llegar a su fin. A sus 28 años el argentino parece haber tomado la decisión de abandonar el Allianz Stadium, campo en donde brilló entre 2002 y 2018 principalmente, ya que en las últimas cuatro temporadas su estrella en la Juve se fue apagando, principalmente tras la pandemia del COVID-19. Dybala obtendrá su carta de libertad el próximo 30 de junio y, según adelanta el portal Footmercato, el Paris Saint Germain podría ser el club a partir de la temporada 2021-2022. Los franceses buscan renovar su delantera en verano tras la inminente partida de Kylian Mbappé y el flojo aporte de jugadores como Neymar Junior y Mauro Icardi, por lo cual la incorporación a coste cero del de Laguna Larga sería una excelente alternativa. Además, la presencia de Leo Messi motivaría a Paulo a marcharse al París, aunque en la selección argentina no hayan brillado demasiado cuando les tocó jugar juntos. El Paris Saint Germain ya intentó ficharle en 2019, pero la Juventus pedía demasiado dinero por la joya. A pesar de no ser titular indiscutible, Massimiliano Allegri aún le considera una pieza importante en el conjunto bianconero, pero el 10 parece determinado a marcharse. En la 2021-2022, Dybala ha disputado un total de 29 partidos, en los cuales ha anotado 13 goles y repartido 6 asistencias. Su mejor temporada en Italia fue la 2017-2018, en la cual anotó 26 goles en 46 partidos. Su paso por la Juve se traduce en 113 tantos en 283 apariciones, con 5 títulos de la Serie A y 4 de la Copa Italia, además de 3 Supercopas italianas. En 2017 fue subcampeón de la Champions, cayendo ante el Real Madrid en Cardiff 1-4. Además del Paris Saint Germain, otros clubes han consultado al entorno del jugador, entre ellos el AC Milan y el Inter, que estaría dispuesto a pagarle 7 millones de euros por temporada. En Inglaterra, Antonio Conte querría llevarlo al Tottenham, mientras que en España el Atlético de Madrid también se ha interesado en el argentino. Dybala es un gran jugador, pero está en la Juventus de momento. Nos puede interesar o no. Ya veremos, de aquí a agosto es muy largo el tema, dijo Enrique Cerezo, presidente rojiblanco, quien no ocultó su interés por el delantero, pero negó cualquier negociación a estas alturas de la temporada. Y ya para acabar, vamos a hablar de Neymar, y es que desde Brasil salen en defensa ante las durísimas críticas a las que está sometido en Francia. El centrocampista brasileño Lucas Paqueta, jugador del Lyon francés, calificó este martes como falsas y totalmente irrespetuosas a las críticas de un periodista galo a su compañero Neymar, jugador del Paris Saint Germain, a quien acusó de que llegó al límite de acudir borracho a los entrenamientos. Es hasta una falta de respeto transmitir informaciones que no son verdaderas. Obviamente no son verdaderas, dijo Paqueta, en una rueda de prensa virtual que concedió desde la concentración de la selección brasileña en Teresópolis, donde Brasil se prepara para sus dos últimos partidos por las eliminatorias del Mundial 2022 con Chile y Bolivia. Paqueta, uno de los jugadores de la canarinha más próximos a Neymar, con el que también coincide en el fútbol francés, aseguró que el atacante del Paris Saint Germain prefirió ignorar esas críticas. Algunas personas dicen esas cosas de forma irresponsable sin saber que pueden terminar afectándonos. No es posible que crean en rumores que las personas inventan y mostrarlos como si fuera una cosa totalmente cierta. Creo que Neymar es un excelente profesional y no creo que haya hecho eso, agregó Paqueta. En un programa de televisión, el periodista Daniel Riolo, comentarista de la RMC Sports, dijo que Neymar no está comprometido con el Paris Saint Germain ni tiene un comportamiento mínimamente profesional. Neymar casi no entrena, llega en un estado lamentable a los entrenamientos, al límite de estar borracho. Neymar está con un espíritu de revancha con el Paris Saint Germain. Hay una ruptura total entre el club y el vestuario, afirmó el periodista francés en una acusación que ha tenido amplia repercusión en la prensa brasileña. El atacante brasileño que estaba recuperándose de una lesión, viene recibiendo duras críticas de la prensa francesa desde que el Real Madrid eliminó al Paris Saint Germain en la Champions de Europa. Pese a que renovó su contrato hasta el 2025, la prensa francesa especula sobre la probable salida de Neymar, que en la actual temporada tan solo anotó 5 goles. Paqueta aprovechó la rueda de prensa para salir en defensa de su compañero que llegó este martes a la concentración de la selección brasileña al haber sido convocado nuevamente y tras perderse los últimos partidos de la canarinha por lesión. Creo que siempre me escucharán decir que Neymar es por encima de todo una gran persona, un gran profesional, que tiene un gran talento y que es el mejor jugador de la selección. Y tenerlo al lado es un privilegio y nos hace sentir más fuertes, afirmó. Independientemente de su momento y de que el Paris Saint Germain esté eliminado, siempre le exigirán. Pero ya se recuperó de la lesión y llegó más fuerte para ayudarnos. Estoy seguro de que lo hará muy bien en la selección, agregó. En sus dos últimos partidos de las eliminatorias del Mundial, pese a que aún tiene un partido con Argentina pendiente, pero sin fecha ni lugar definido, Brasil recibirá el jueves a Chile en el Maracaná de Río de Janeiro y el próximo martes visitará Bolivia en la paz. Brasil, que ya tiene asegurado su billete a Qatar, es líder invicto de las eliminatorias sudamericanas, con 39 puntos y un balance de 12 victorias y 3 empates. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!